¡Levanto! ¡Levanto! ¡Listura! ¡Mora! ¡Listura! ¡Mueve! ¡Mora su distura! ¡Camila! ¡Mora su distura! ¡Camila! ¡Manda! ¡Camila! ¡Manda! ¡Manda! ¡Camila! ¡Vorre! ¡Muerda! Camila Cortado Muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Camila Arriba Un pie, mueve Brazos Mías, mías Manos Arriba Ocho Gólez, gólez Cambia de pibios Camila 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 Listo, ya muevo, muevo, muevo Cintura Pepe Camila 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 Ben Camila 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 ¡Arriba! ¡Cintura! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Costado! ¡Arriba! ¡Crucha los brazos! ¡Abajo! ¡Feliz día! ¡Brazo! ¡Aplausos papitos! ¡Bravo! ¡Bravo!